Caídas, fracturas, golpes, quemaduras, son accidentes que se incrementan entre los niños, sobre todo en las vacaciones. Pues son pacientes que empiezan a explorar el medio, tienen curiosidad y la forma de explorar es tocando, saliendo, caminando, cayéndose. Y pues mucho por la falta de cuidado del padre o del tutor, ¿no? Un descuido puede significar un accidente para el paciente pediátrico. También dentro del hogar, los niños están expuestos a cualquier tipo de accidentes como quemaduras por acercarse a estufas o enchufes, e intoxicaciones o atragantamientos ocasionados por ingerir productos tóxicos o dañinos. Pacientes que están saltando en la cama, llegan a caerse de la cama o empiezan a explorar un poco el ambiente, caídas de escaleras, de balcones, electrocutados y atragantamientos también por alimentos, por canicas, por algún juguete. En estas vacaciones es importante no descuidar a los niños entre 5 y 12 años, debido a que hay un aumento de hasta 20% de accidentes dentro del hogar. Además de los accidentes, los menores acuden a urgencias por fiebre, infecciones respiratorias, gastrointestinales y dolores abdominales. En algunos casos, los llevan después de probar con remedios caseros. Por ejemplo, pacientes intoxicados, darles leche o hacer que vomiten, porque si un paciente tomó algo que está dañando el estómago, el tracto intestinal, y hacemos que vomite, si ya dañó al momento de entrar, va a dañar al momento de salir. Los médicos aseguran que la prevención es lo más importante para pacientes pediátricos. Conocer el número de servicios de emergencia como 065 Cruz Roja Mexicana, hablar con los niños y nunca dejarlos solos, es la mejor forma para evitarlos. Farah Reachi, Noticieros Televisa.